Ya empezamos a recibir la primera visita de inversores extranjeros interesados en acoplarse al proyecto. Así que les interesa mucho la comercialización con el mercado chino. Este es un grupo italiano que tiene un desarrollo comercial muy importante en Europa y en China. Bueno, por supuesto, hemos mostrado las capacidades industriales, la capacidad del parque industrial, la posibilidad de acoplarse al sistema de industrialización de fruta, tanto del sector privado como en el caso nuestro y de las cooperativas con la planta de pulpa. Se han quedado muy gratamente sorprendidos. Se van con una idea para presentarnos un proyecto asociativo de sumarse no solamente a la comercialización, sino van a evaluar alguna suma de inversiones. Hicimos muchos inversores y en esto la Cámara de Comercio también quiso venir a exponer a la planta de pulpa. Y bueno, creo que hemos dado una gran impresión. Estuvimos produciendo muy por encima de lo que habíamos proyectado y en muy buena calidad. Eso es lo importante.